Buenos días mi familia, oficialmente al canal de Yusmari, o sea de los nuevos vlogs a partir de hoy en adelante hasta que el Señor nos dé la oportunidad y me dé a mí la oportunidad de compartir este vlog con ustedes así que le doy oficialmente la bienvenida y bueno me estoy arreglando un poquito para no aparecer así toda demacrada ante ustedes, entonces la voy a colocar acá, me la voy a colocar por acá para que si ustedes me acompañen ay no se me caigan, no se muevan, no se muevan, le voy a poner esto acá, chanfle, donde las pongo que se me mueven mucho ustedes se me mueven mucho, yo creo que aquí abajo, que tengo todo aquí, a ver quito la medicina, ahí me ven, si ahí me ven, no se muevan, quédense allí y bueno me voy a poner un poquito de mi maquillaje miren aquí lo tengo puse aquí mis cositas de maquillaje y me voy a poner un poquito de base o bueno de corrector aquí en las ojeras para que si ustedes no me vean tan ojerosa que es prácticamente lo que yo uso siempre en la casa y cuando voy a salir y uso mis deditos miren voy a colocar un poquito y esto ayuda pues para que no me vea tan cansada y como ustedes saben yo no puedo dormir en las noches y pues me salen más ojeras de lo normal porque duermo solo poquito, no duermo mucho batallo mucho para dormir, tengo que tomar medicina, tés medicinas naturales, de todo y nada, me ha funcionado hasta el día de hoy y me voy a poner un poquito de mi polvo que el que uso es Clinique porque yo no sé si ustedes me han visto yo no sé si ustedes han visto que yo tengo aquí una mariposa roja bueno resulta que yo tengo rosecha yo no sé si en español se dice así en inglés pues es lo que me han detectado pensaron al principio que era lupus porque se me forma la mariposa que se le forma a las personas que tienen lupus y como tengo una prima que ya tiene lupus el doctor pensaba o daba por sentado que pues lo mío era lupus gracias a Dios no es gracias a Dios no porque es una enfermedad muy muy fea y este y entonces yo uso Clinique que es el producto que hasta ahorita me ha funcionado y bueno lo he usado siempre si yo uso otro producto que no sea Clinique se me brota la cara no puedo estar mucho tiempo en el sol si estoy en el sol toque tener un sombrero grandísimo porque si no se me pone la cara súper roja entonces cuando ustedes me ven súper brotada la cara roja 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 es que estoy muy caliente el cuerpo está haciendo mucho calor afuera o agarre mucho sol y regáñenme porque no debo de agarrar sol bueno me puse un poquito de de brillito para hidratar mis labios y esto me lo pongo en las cejas no es pintura es como para peinarme las cejas las cejas y no tiene mucho color entonces me gusta me gusta porque no tiene mucho color yo no soy mucho de de echarme color en las cejas y que más me pongo esto un pequeño poquito 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 como para peinarme y se pinten las pestañas un poquito y eso es todo lo que me echo y lo que me estoy poniendo hoy me lo pongo así vaya a la iglesia así vaya a salir al trabajo así vaya a cualquier lugar eso es lo que me pongo miren si ven como se me pone rojo no es el rubor porque el rubor me lo pongo acá pero aquí se me pone muy rojo y la nariz entonces cuando ustedes me vean que yo estoy roja 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 porque agarré mucho sol no me he peinado me voy a dejar el cabello así y la verdad está haciendo mucho calor entonces se me pone yo vi en uno de los bloques estaba revisando tenía aquí todo marcado cuando ustedes me vean que estoy toda roja acá es porque mi cuerpo está reaccionando y tengo una crema especial y una medicina para ponerme entonces también por eso no me gusta echarme muchas cosas muchos productos en la cara base y esas cosas no me hago lo necesario y uso esa marca por eso y ya eso es todo miren tengo en las cejas que no me las he sacado porque estoy dejando que me crezcan más porque la quiero un poquito más gruesa y como yo no me las pinto sino que me las peino con ese y que no tiene solo casi no tiene pero lo que hago es peinarme porque miren no están pintadas si ven entonces lo que me voy a dejar crecérmela para que así me queden un poquito más más gruesas estoy usando estos aretes que me los dio mi hermana Elizabeth son muy lindos me los regaló el año pasado en mi cumpleaños tengo una camisita muy cómoda y estoy aquí en el baño entonces ahorita voy con Raquel porque según ella les iba a grabar a ustedes y perdón que les estoy moviendo mucho la cámara según ella les iba a grabar el video de arreglando su closet le voy a preguntar vamos las chicas vinieron a preguntarte el closet que prometiste que le ibas a arreglar el closet ¿verdad Rebeca? ella dijo así que aquí están las muchachas yo no sé mañana ahí ella mira ella arreglaron mire quien arregló este cuarto tan hermoso y ella se sienta allá para que ustedes le digan algo así que díganle algo en los comentarios porque esta niña ¿quién arregló esa cama solita? dobló su sábana puso su carterita allí puso su osito allí todos sus muñequitos allá ahí eso cara de consentida no puede tener mira díganme ustedes si eso no es consentido y en piñama todavía en la grande ya se bañó anda con su emoji enséñale tu emoji y a las muchachas miren es un almohadito de emoji ¿cuándo fue que lo pediste de tu cumpleaños? como a los 12 3 años sí y allá se bañó y se puso su su pantaloncito y su lladera y ya también está arregladita acá y la pijama ya y por aquí ¿quién se está asomando? ¿quién se está asomando por allí? a ver a ver ay cosita mi amor bueno día bueno ya buenas tardes estamos dando la cara tarde a las muchachas ¿verdad? salúdales dile bienvenidas al nuevo canal Yusmari sí ¿sabían que estamos apareciendo en el nuevo canal Yusmari? ya los vlogs no van a ser en manualidades para ti sino en Yusmari oye está haciendo mucho calor ¿verdad? o soy yo la menopausia que esa es otra historia que les tengo que contar pensé que les estaba grabando y no y aquí los niños se están riendo de mí bueno esa es otra historia que les tengo que contar resulta que a mí me sacaron la matriz entonces los calores que me dan son insoportables me dejaron mis ovarios pero no tengo la matriz entonces me da mucho bochorno ay a veces sudo mucho y es cuando se me brota la cara por eso entonces ahí nos estamos conociendo chicas poco a poco o sea poco a poco están conociendo quién está detrás de manualidades para ti pero sí entonces Raquel ¿qué le digo a las muchachas? ¿qué le vas a decir a las chicas? lo hacen en un ratito ¿en un ratito? ah bueno muchacha entonces si van a ver ahorita no se vayan vamos a ver ahorita la transformación del cuarto de bueno el closet de Raquel así que manos a la obra con el closet miren las muñecas de Rebeca son rompidas rotas rotas no están rotas mi amor simplemente le sacaste la cabecita hay que metérsela no hay que quitarle la cabeza pobres muñecas esas son las LOL ¿no? se cayó el rojo no creo que se hayan caído no a mí se me hace que alguien le sacó las cabecitas a las pobres muñequitas ¿le meto la cabeza? a ver si puedo está como mira quedó parada listos listas ya volvieron a la normalidad las muñecas no se las saquen más pobrecita no es que la poniste wrong ¿pusiste? pusiste wrong no pero solamente le gira la cabeza mi amor miren este este que les quiero mostrar este cajón yo lo compré también allá con mi hermana en una tienda de ropa usada se llama Sarvation Army y Rebeca lo peló allí pero la idea es quitar luego tengo que lijar quitarle ese color Raquel tienes una funda allá abajo mi amor quitar ese color lijarlo tu boy que es mucho de niño dice y entonces pues lo vamos a pintar de blanco y quizás ponerle unas cositas para jalar pero está muy bonito el cajón es de muy buena madera que eso es algo que ahorita no encuentre entonces si lo vamos a lijar y lo vamos a colocar que yo sé que cuando lo veas vas a decir ay lo quiero yo mejor yo mami me lo estás yo ya lo tengo planeado ya lo tienes planeado entonces bueno va a ser de Rebeca pero está muy muy bueno y Alex se lo trajo en un carro pequeñito imagínense pero me lo traje desde allá este no va a ser mi ¿no? no Santi Raquel dijo que sí ¿y entonces? no este no va a ser de Rebeca no ok ¿está esto va a ser para tu habitación? cuando se limpiarlo ok aquí están aquí están discutiendo de quién va a ser este cuarto todavía no se decide el cajón ¿el cajón o el cuarto? no este va a ser mi cuarto y el otro va a ser el de Rebeca yo voy a crear un nuevo clóset porque ella quiere el nuevo clóset oh y va a ser bueno vamos a empezar entonces a limpiar y las muchachas dijeron que el estilo de una adolescente o sea sin la ayuda de la mamá yo nada más te voy a orientar ellas dijeron que querían ver el arreglo del clóset como un estilo adolescente ¿cierto chicas? ustedes pidieron eso entonces eso es lo que vamos a hacer yo nada más la voy a orientar ahorita vamos a enseñarles el antes y ella quiere colocarle la cámara rápida para ver cómo cómo se que me va a demorar mucho ¿cómo? me va a demorar que se va a demorar mucho entonces vamos a abrir la puerta bueno ay me voy a recoger el cabello es demasiado calor demasiado tengo el cabello largo wow está cerrado en aquí sí con tu piel miren esa es la puerta del clóset y ustedes tienen que ver eso está muy sucia no me gusta chicas no le voy a cambiar nada nada porque yo creo que ustedes merecen la verdad ustedes merecen ver realmente lo que hay ahí ¿cierto? lo que es compartir un clóset con una niña pequeñita ustedes merecen ver lo que realmente hay ahí entonces yo no voy a mover nada ni un calzoncillo ni una bluma ni una pantaleta nada todo lo voy a dejar tal cual está porque ustedes tienen que ver eso yo aquí siempre deja todas ¿alguien está haciendo trampa? no te vieron te vieron ¿verdad que sí chicas ustedes la vieron ¿sí o no? está allí esa es la puerta prende la luz mi amor ya se ve prende la luz quiero que vean eso esta es la puerta del clóset vamos a cerrarla primero antes de que vean ese desorden miren esa es la puerta ellos tienen o ellas tienen unas carcomanías allí muy bonitas ahora sí introdúcenos en tu intimidad la puerta primero vamos a ver la puerta en la puerta yo les compré esto en Ikea o Ikea y ella tiene sus zapatos parte de los zapatos entre Becky y ella porque el resto están en mi cuarto ahí tienen sus zapatitos luego en la pared tiene muchas calcomanías y sus bolsos yo tengo muchos si tú quieres a ver Raquel Rebeca déjame mostrar los bolsitos de ustedes son los bolsos de ellas no son míos no son tuyos no entonces solo son de Raquel excepto uno aquí este es el lado de Raquel y este es el lado de Becky tengo ropa ¿están listas para ver el desastre? sí este es lo de Becky mira allí tiene su mochila la mochila de su muñeca todo eso es de Becky miren lo que pasa es que cuando le dijimos a Rebeca que íbamos a viajar ay mis pelos cuando le dijimos a Rebeca que íbamos a viajar a Colombia ella enseguida hizo su maleta a ver muéstrale tu maleta mi amor miren esta es la maleta que ella hizo vamos a enseñarle todo lo que metió ahí muchas cosas a ver saca lo que está ahí adentro metió colores no metió pijamas ropa y salió diciendo mami ya estoy lista para irme a Colombia esa es esta niña tú le dices viaje y ella ya está lista con su maletita que la lleva a todos lados y miren la ropa que metió pijamas y los cucos no metiste bluma ni nada son para tú ah yo lo meto bueno seguimos entonces este es el desastre no es mío luego tienen dos cajones uno y uno ¿verdad? no mira esto becky mío mío y pijamas esto es becky mío esto es mío y tiene esto no es muy grande este closet es chiquito es un cuadrito y aquí entonces supuestamente tienen todos los libros las diademas cosas que no son libros basura más cosas para mí cartas del novio es de becky y santi que dice happy birthday rachel mira cuéntale a la chica que pasó yo solo tengo novio tiene novio rachel mira 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 tiago bueno te lo creen muchachas ustedes le creen chicas happy birthday rachel from santiago y si las muchachas no saben leer inglés entonces dice de santiago y si no entienden lo que dice ahí bueno arriba raquel tiene con ese osito desde que ella era una bebé esto es una lanza flauta miren la lexoma vino a molestar bueno seguimos ese es un lanza flauta no lanza flechas de los indígenas y eso es del amazonas cuando fuimos al amazonas esto es algo cuando raquel se bautizó ese envase que yo le regalé unas cositas con significados en esa cajita que tiene mi amor atrás voy a guardar cositas pequeñas ese bote se lo hizo tu tío tío juanito en colombia este es un eminent de cuando fuimos a las vegas ella lo compró este sábanas de cuando ella eran bebés chiquitas y esos son todos los trofeos que raquel se ha ganado y santi creo que es santi y tuyo bueno hay uno de santi creo que uno de becky y el resto es de raquel solo tengo uno de los trofeos que ella se ha ganado estos son el lado de rebeca sus suéteres sus vestiditos como ven no tienen mucha ropa porque ellas no son tampoco de mucha ropa y lo único es que si son muy desordenadas entonces pues tienen que organizar acá así que chicas yo las dejo a ustedes para que disfruten este tiempo con raquel voy a usar dos bolsas una bolsa para las cosas que no uso y la otra para la basura ok ya tenemos todo ahí miren ya está todo cuadrado porque ella va a empezar ya a a grabar yo voy a estar aquí nada más chicas viendo como ella hace su closet dirigiéndola pero ella pues les va a enseñar todo ok sí por parte esta parte después esta después lo mío y después lo de Becky después arriba chicas 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 raquel me ha corrido del cuarto porque ella dice que quiere que sea una sorpresa para mí entonces esta limpieza va a ser solamente ella ella no quiere que yo la mire ella no quiere que yo esté aquí en el cuarto entonces yo me voy a salir la voy a dejar con la cámara acá porque ella también me quiere dar una sorpresa a mí tan bella entonces bueno espero que este video salga bien ya le expliqué cómo grabar eso allí y disfruten por favor y recuerden que es un adolescente limpiando y Gracias por ver el video. 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 Y te voy a enseñar, está muy sucio. Eso, lo voy a limpiar. Esto, hay un lugar donde mi mami pone todas las cobijas, entonces se lo voy a llevar. También donde pone todas las toallas. Y después lo voy a limpiar y después lo voy a organizar y ya. También voy a usar las toallitas de cloro que hizo mi mami. Si no la han visto, suscríbanse para ver este video. Y lo voy a usar. Y acá están sus toallitas de cloro para limpiar ahí arriba porque está muy sucio. Ya limpie ahí arriba, ya no hay tanto polvo como antes. A ver si, ¿quieren ver? Está más limpio. Ahora voy a organizar las cosas y ya terminamos. Y después voy a tener que poner todo eso en las bolsas. Ahí están todas las cosas que tengo que poner ahí arriba. Termina el closet, ahí están mis carteras. Ya no tengo tantas carteras. Ahí están todas las cosas que yo pongo, que uso. Ahí está el piso, ya no está, ya no tiene ropa. Ahí está mi ropa, la ropa de... Ups, le puse así. Ahí está la ropa de Becky. Y ahí está cómo organizar todo ahí arriba. Ya no tengo las cobijas ni las toallas. Y ya, por fin, lo organicé. Ya está limpio, se ve más grande. Y ya está limpio, te va muy bien. Y ya está limpio, te va muy bien. Ya está estoy limpio. Gracias por ver el video. Bueno, como ves, ya Raquel terminó acá todo, 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 todo su closet, le quedó muy bonito, muy organizado, me encantó como quedó, se ve limpio, gracias mi amor. Así que déjenle en los comentarios porque yo creo que esta niña se merece un fuerte aplauso. Gracias. 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 Yoba me haces vivir y dormir confiado, que tengan muy, muy buenos sueños, voy a tratar de dormir, me voy a tomar mi pastillita y a descansar. Los quiero. Chao, chao. Chao. Chao.